¡Chacana de la Bien Santiagoña! Mi nombre es Lourdes, soy bailarina de folclore, mi compañero es Pablo. Nos conocimos los dos bailando en el ballet municipal de San Nicolás, hace ya unos 6-7 años. Y bueno, después fuimos pasando por distintos grupos y ahora estamos en otro, pero seguimos bailando juntos. Nos conocimos estudiando en Rosario, el profesorado de folclore, y después empezamos a bailar juntos. Actualmente estamos bailando en un grupo que se llama Ciudad del Acuerdo, que es un ballet importante de la ciudad. Y bueno, actuamos con ellos en peñas, en festivales, van a muchas competencias fuera de San Nicolás. Y también a veces nos invitan en forma particular porque nos conocen, siempre son amigos o conocidos los que organizan. Así que de vez en cuando también nos llaman y participamos así por nuestra cuenta. ¡Suscríbete! 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 Esperamos a todos para que vengan a San Nicolás y nos conozcan. Muchas gracias a Argentina por Argentinos Y los esperamos Y los esperamos Y los esperamos Y los esperamos Estamos unidos por una autopista muy buena Que es lo que favorece el turismo en la zona Lo que nos rodea es todo Un paisaje de río De costa Y nosotros somos muy conocidos por lo que es El turismo de fe, el fenómeno mariano De la Virgen de San Nicolás Y bueno Más allá de eso nos acompaña todo lo que es una historia importante en la ciudad Tenemos el tercer museo nacional importante de la Argentina Como es la Casa del Acuerdo Tenemos también un museo municipal Es el Museo de Cherbo Y tenemos también Museo de Ciencias Naturales Porque tenemos la parte de la costa en la zona Y es lo que hay que también rescatar el Parque Rafael de Aguiar Que es una reserva ecológica Que muy pocos conocen Y es la intención que el visitante venga a la ciudad Disfrute Disfrute de toda la parte que tenemos De costa, paseos Kayak, embarcado Y la parte de deportes también Bueno, San Nicolás tiene la particularidad De que es una ciudad que se puede aprovechar durante todo el año En hotelería contamos con una excelente hotelería en todos los niveles Así que también eso nos permite particularmente tener gente durante todo el año Es una ciudad ideal para los fines de semana Porque estamos cerca de Capital Federal o de la Ciudad de Buenos Aires Y también de Rosario y de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires Así que la idea es invitarlos Aquí está San Nicolás preparada para recibirlos durante todo el año San Nicolás Gracias Argentina por Argentinos por visitarnos en nuestra ciudad en la querida San Nicolás de los Arroyos Gracias Canal 9 por estar aquí en nuestra ciudad Hasta pronto Yo soy la hermana Isabel de las hijas de María del Rosario de San Nicolás Estamos en la casa de las hermanas hijas de María del Rosario de San Nicolás en San Nicolás a muy poquito del santuario En la casa de las hermanas nosotros somos una comunidad que nace del hecho de San Nicolás y nosotros somos fundadas en el 87 nosotros en este lugar teníamos artesanías para poder vivir porque esa es la forma en que nuestro obispo nos va guiando para poder autosustentarnos y además ahora con la gracia de Dios tenemos los mensajes posteriores de 1990 a la actualidad donde nos ofrecemos a la gente y la gente puede acceder a ellos y puede llevárselos Ese es el contenido propio de lo que la Virgen da en San Nicolás La señora ve por primera vez a la Virgen el 25 de septiembre del 83 pero lo comienza a hablar el 13 de octubre del 83 y a partir de ahí le habla todos los días hasta el día de hoy Siempre ella entrega los mensajes al obispo y es la iglesia la que publica los mensajes por eso es que el hecho de San Nicolás está conducido por la iglesia Fátima y el Lourdes dice la Virgen acá en San Nicolás me ha aparecido en horas tempranas hoy ni temprana ni tardía ella la señora en una visión ve una multitud de personas y dice multitudes han venido y vendrán le dice la Santísima Virgen acá en San Nicolás este hecho es un hecho de particular importancia para Argentina pero también para el mundo Los mensajes que han sido publicados nosotros los tenemos en la casa nuestra pero también la gente de todo el mundo lo puede bajar a través de un link pidiéndole al obispado mediante el Facebook del obispado de San Nicolás el link y así lo puede bajar de cualquier parte del mundo los mensajes para publicar son muchos porque del 90 a la fecha son mucha cantidad de mensajes y se han hecho ediciones de a 5 años salvo los últimos que tiene el último año del 2003 al 2014 que es más pequeño y el 2015 que estamos transcurriendo el obispo nos dijo que si Dios quiere se publicaría después de diciembre este es el libro de los mensajes de María del Rosario de San Nicolás y también aprovecho para decirles que la señora Gladys para muchos que la quieren conocer ha escrito un libro que se llama Escritos y pensamientos míos en donde ella dice que pone esto al alcance de la gente porque es un tesoro que ella ha recibido y lo quiere comunicar para todos nosotros en primer término quiero decirles a todos los argentinos que esto también es una misión y esta misión la tenemos que llevar adelante entre todos porque si del sur de este país saldrá la salvación para el mundo entero nosotros tenemos un compromiso que como dice la Virgen de ser un país que testimonie el amor de Cristo y les agradezco al programa Argentina para los Argentinos que nos está dando esta posibilidad a los argentinos de hacernos cargo de darnos cuenta que la Virgen está presente aquí en San Nicolás y desde aquí habla el mundo entero de la Virgen de la Virgen bueno mi nombre es Alejandro Martínez Ponte yo soy guardaparque del parque Rafael de Aguiar de la ciudad de San Nicolás en estos momentos estamos en en el río Paraná sobre entre los dos puertos digamos el puerto de la fábrica de Sideral y el puerto de la ciudad de San Nicolás estamos a pocos kilómetros del casco céntrico de la ciudad aguas abajo en un sector del río que más o menos tiene dos kilómetros y medio dos kilómetros de ancho lo que sería el delta medio del río Paraná tenemos bueno la suerte de que este río pasa prácticamente frente a la ciudad hemos recorrido lo que es el parque Rafael de Aguiar un área natural que es un lujo para nuestra ciudad porque son 1500 hectáreas que están literalmente pegadas a la zona urbana recorrimos el arroyo Yahuarón donde se puede apreciar la vegetación autóctona que lo que más abunda son sauces curupís timbó bosques de chilca eso está conservado por suerte como como es originario y también podemos apreciar las las barrancas que son un distintivo de nuestra zona barrancas antiguas que bueno que son las que le dan un toque característico a nuestra ribera Bueno obviamente la época que más concurre la gente al río es en los meses de primavera y verano pero la gente que le gusta pescar lo puede hacer durante todo el año para hacer digamos pesca variada a poquitos minutos de la ciudad están en la zona de islas están las islas lechihuanas donde se puede con un poquito de suerte tener piques de zurubí dorados y más cerquita con muy pocos minutos hay patí amarillo la gente que le gusta la pesca lo disfruta lo disfruta todo el año y quienes le gustan los deportes náuticos bueno obviamente aprovechan los meses de calor para hacer esquí bueno es un río que tiene playas naturales una zona que se nos denomina el arenal que es una playa muy bonita con agua que por suerte es de buena calidad agua limpia así que la gente por suerte que lo conoce lo disfruta desde siempre hay clubes bueno el club más más antiguo es el club de regata san nicolás que tiene más de 120 años un club que tiene grandes hitos en el remo en el yote tiene un campeón mundial de optimis después hay diversas náuticas donde la gente de la ciudad tiene su embarcación y también gente de puntos cercanos como la ciudad de Pergamino de todo el oeste de la provincia de Buenos Aires que viene a echar sus botes acá y desde hace un tiempo también la ciudad está quizás parezca raro porque es una ciudad antigua pero está tomando conciencia del potencial que tiene para ofrecer el turismo entonces ha comenzado gente a animarse a ofrecer un servicio para aquellos que vienen que no tienen la suerte de tener su propia embarcación y se puede digamos contratar y pasar un buen día y hay distintas opciones para hacerlo bueno San Nicolás San Nicolás está está muy bien ubicado en el corredor entre Rosario y Buenos Aires en la autopista el kilómetro 230 si no es exacto es 227 creo tiene acceso muy cómodo muy fácil todo autopista y bueno como te decía ahora la gente de San Nicolás está recién tomando conciencia de que lo podemos compartir a esto quizás éramos un medio egoísta y lo disfrutamos solo unos pocos así que los que se quieran acercar es una ciudad con mucha historia es una ciudad que le está dando la cara al río que bueno soy subjetivo en lo que digo porque soy un enamorado del entorno pero es un lugar para disfrutarlo para gozar de la tranquilidad del sol de insisto la limpieza de las aguas son aguas que tienen un color turbio pero son los sedimentos uno se puede bañar con total tranquilidad y eso realmente no hay tantos lugares que queden así le quiero mandar un saludo a toda la gente de Argentina por Argentinos que vengan a San Nicolás a visitarnos y los esperamos con mucho gusto aquí San Nicolás de los Arroyos norte de la provincia de Buenos Aires y los esperamos y nos vamos al corte y le quiero mandar un saludito muy grande Analia Analia es el nombre de ella ella es la que me llamó tantas veces me mandó tantos mensajes nos acompañó en la recorrida y la verdad muchas gracias Analia y no solamente Analia sino a todas las chicas y a toda la gente de la subsecretaría de cultura y turismo de la municipalidad de San Nicolás y acá hay un programa que está dispuesto a seguir recorriendo todo el país Argentina por argentinos en Canal 9 Televisión Federal ¿qué le parece? ¿nos vamos al corte? ya volvemos ¿qué le parece? ¿qué le parece? ¡Gracias!